Mario Jiménez Segura, yo soy el coordinador del programa de aves de Macau Recording Network. Bueno, hoy el evento tiene dos finalidades, la primera es presentar los resultados preliminares de una instalación de grabadoras que hemos hecho en la zona norte y el Caribe de Costa Rica, cada 10 kilómetros, esto con el objetivo de analizar la distribución espacial y temporal de la lapa verde y la lapa roja y otras 10 especies de loros de las zonas bajas. Y la otra parte es la presentación de un nuevo dispositivo que se llama Guardianes. Los Guardianes tienen como objetivo detectar amenazas en el bosque y es una tecnología muy, muy interesante porque es detectada y manda una señal inmediata. Entonces, nosotros hacemos la instalación en el bosque, en la copa de los árboles y esta tecnología es capaz de identificar si hay sonidos de motosierras, sonidos de disparos y también sonidos de tractores en la montaña. Entonces, una vez que este dispositivo recibe esta señal, envía una señal inmediata al equipo que están en las oficinas, ¿verdad? Y entonces con eso podemos saber el sitio y la hora exacta para entonces acudir al sitio y verificar. Entonces, bueno, inclusive esta lancha, todo tipo de motores, usted no detecta... Esto funciona con una tecnología, con una inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, dependiendo del entrenamiento que se le da a esa inteligencia artificial, el dispositivo puede detectar cualquier cosa. Entonces, si usted lo programó para detectar voces humanas, cualquier voz humana que suene cerca del dispositivo en un radio de... bueno, voces humanas, tal vez un radio de 500 metros, pues él te va a enviar una señal. Y para, por ejemplo, las motosierras que se escuchan más, ¿verdad? Son más... tienen un sonido un poco más amplio, hasta un kilómetro y medio las puede detectar. ¿Y mandan la señal inclusive con la visión y el GPS? Claro, ellos están programados para... tienen... para trabajar con energía solar. Entonces, hay un... tienen un micrófono de... de... de muy alta frecuencia, ¿verdad? Y entonces, en el momento que reciben la señal, esta señal es enviada al satélite y el satélite a la... a la computadora. Y pues ahí podemos saber el sitio y la hora exacta. ¿Son las específicas? Por el momento no estamos revelando los sitios, porque... porque es un equipo un poco costoso también, y tampoco no queremos mentirar como los sitios de... donde se van a ubicar, pero... zona norte y el caribe. Gracias.